Pequena, adiós No, 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 échate pa'ca Tu cuerpo quiero sentir, tu cabello sobre mí Pégate, acércate un poco más Pégate, tu pintura quiero yo tocar Pégate, pégate, pégate Pégate, chocolate que quiero probar Pégate, vitamina que quiero tomar Pégate, como chocas la arena y el mar Pégate, pégate, pégate Que la noche está por empezar Y si tú te pegas no va a terminar Toditos se quieren pegar a ti Tu cuerpo quiero sentir, tu cabello sobre mí Pégate, acércate un poco más Que tu pintura quiero yo tocar Cuando tú me tocas, nublas tú mi mente Pero de repente llega claridad Es que poco a poco te vas despegando Y yo sutilmente te vuelvo a pegar Cuando tú me tocas, nublas tú mi mente Pero de repente llega claridad Es que poco a poco te vas despegando Y yo sutilmente te vuelvo a pegar Oye, tu cuerpo quiero sentir Tu cabello sobre mí Pégate, acércate un poco más Pégate, tu cintura quiero yo Pégate, toque Pégate, toque Saboralo Oye, disfrútalo Tu cuerpo quiero sentir Pégate, tu cabello sobre mí Pégate, acércate un poco más Pégate, tu cintura quiero yo tocar Pégate, tu cuerpo quiero sentir Pégate, tu cabello sobre mí Pégate, acércate un poco más Pégate, tu cintura quiero yo tocar Si te pegas a mi cuerpo, tu calor corre en mis venas Y es que cuando tú te pegas, me desesperas Si te pegas a mi cuerpo, tu calor corre en mis venas Y es que cuando tú te pegas, tú me quemas Ay, que quiero sentir tu cuerpo con tu aire Tus cabellos que me arroquen, tu cintura que choque con mi cintura Mientras te mueves, mi cintura que choque con tu cintura Mientras solo bailas, pequeña Pégate Pégate Cogelo Bájelo a mi cuerpo, tu calor corre en mis venas Cogelo Pequeña Adiós No, 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 no Mírala, qué bonita y orgullosa va Su figura me hace suspirar cuando veo su belleza Ven pa' acá, esta noche vamos a bailar Yo sé cómo ponerte a gozar, pero empieza la cabeza Muévete como palmera y luego déjame Que me resale por tu dulce piel, dame tu miel que me envenena Ay, bésame, mi cuerpo no se quiere detener Y recorrerte una y otra vez, juntitos hasta que amanezca Porque a gozar y... Gózame, gózame, vente conmigo que estoy de fiesta Gózame, gózame, te doy la luna y las estrellas Gózame, gózame, pero que goza, que goza, besa, que besa Gózame, gózame, cuerpo con cuerpo, presa con presa Hey, 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 ay, que gózame, que gózame, que goza Góza, goza, goza, goza Ay, que gózame, que gózame, que goza Báilame hasta que quieras y castígame Tú eres la reina y luego mátame De ganas hasta que enloquezca Ay, gózame, a tu manera y luego llévame Al fondo de tu hoguera y déjame Quiero perderme en tus praderas Ay, muévete, como palmer y luego déjame Que me resbales por tu dulce piel Dame tu miel que me envenena, nena Ay, bésame, tu cuerpo no se quiere detener Y recorrerte una y otra vez, juntitos hasta que amanezca Porque a gozarí Gózame, gózame Ay, vente conmigo que estoy de fiesta Gózame, gózame Te doy la luna y las estrellas Gózame, gózame Pero que goza, que goza, besa, que besa Gózame, gózame Quiero morrer tu boquita de fresa Mírala, qué bonita, qué puño, ¿sabas? Que quena Sus figuras me hacen suspirar Y te digo, mami Ay, que gózame, que gózame, que gózame Que gózame, que gózame, que gózame, que gózame Y te digo, mami 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 Gracias. Gracias. Gracias.